Las festividades de fin de año están a la vuelta de la esquina y mientras muchos las esperan con ansias, para Mariano Ochoa no es así, pues esta será la primera Navidad y Año Nuevo que tenga que alejarse de sus pequeños Vale y Salvador, quienes pasarán una de esas fechas con su papá Patricio de la Peña, de quien Mariana se divorció este año. Ya lo vi, ya lo vi. Te amortifico un poquito. Pues sí, sí se me apachurra el corazón, no te voy a mentir, pero pues bueno, es lo que me va a tocar vivir, no solo este año sino muchos años, tanto papá como mamá tenemos los mismos derechos a disfrutar de nuestros hijos y pues sí, ya este año va a ser uno Navidad, el otro Año Nuevo, habrá otros años donde tal vez alguno decida hacer un viaje largo y tal vez sea Navidad Año Nuevo, ese año para uno y Navidad. La verdad es que hemos logrado como platicar y ponernos de acuerdo dependiendo de las necesidades que se van presentando y yo creo que los ganadores siempre van a ser los niños, cuando vean que todo fluye, que las cosas están bien y que podemos ir resolviendo para bien de todos. En otros temas, Mariana agradeció a su amiga Yolanda Andrade que en uno de sus blogs haya contado terribles pasajes de cuando era alcohólica e incluso cuando pensó en quitarse la vida. Me encantó que se pudiera abrir, como te digo, sí, a final cuentas, sí hay una amistad y que se pudiera abrir en este tema porque hablar de que alguien tiene alcoholismo, de reconocerlo, de que tu mejor amiga te insultó y te dijo que eras una basura y que no valía la pena y que te vieras en el espejo para que intentara reconocerte porque no eras tuya. A mí se me hace muy, muy, muy admirable la gente que dice puedo salir adelante y lo logra, como es el caso de Yolanda, porque hay mucha gente que no quiere salir adelante y se muere en el intento. Yola, te amo, te adoro, gracias por abrir tu corazón y tu valentía en mi blog. Gracias por ver el video.